Esto debería ser ilegal por el bien de nuestras economías, está disponible como ayuda para personas con problemas de visión y os no lo recomiendo ya que es de 3 Ross. Tiene la posibilidad de aumento zoom y además de cuatro filtros maquiavélicos que hacen inversión de colores, es algo espantosamente bueno pero jamás recomendaría para que ustedes lo apliquen. Ya solo nos queda un día de Bea a N miércoles 17 a las 8, no los quitan hoy, nos vemos en la... Recuerden plebes yo jamás incitare para que se pongan ayuditas cuidado con lo espermado. Aquí en este filtro, si ven en este fragmento, se ve claramente que puedes mirar a través del humo cuando se dispensa. Pongan mucha atención, te pueden ayudar o hacer perder la partida, no lo recomiendo para nada, al enemigo está muy roto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!